¿Debemos patentar la vida? Tal vez le parezca una afirmación excesivamente determinista. Si en mil genes escriben una persona, un ser humano, piensan muchos, no se puede concebir en términos puramente biológicos, es también un producto de la sociedad. ¿Qué papel le corresponde entonces a los genes? La respuesta puede sorprenderle. Si las compañías de seguros deciden echar un vistazo a su patrimonio genético antes de asegurar su vida, o si las empresas eligen a los empleados conforme a sus aptitudes y también a sus genes, entonces el ADN trasciende el plano puramente científico y se convierte en un asunto social. Lo mismo que una bomba atómica, ¿a poco les importaba que un puñado de átomos se desintegrara, liberando una enorme cantidad de energía? Pero las tragedias de Hiroshima y Nagasaki fueron la consecuencia del Proyecto Manhattan. El ADN puede constituir un nuevo Proyecto Manhattan. Puede constituirse en el símbolo de una nueva etapa en la sociedad humana, marcada por la discriminación genética, una etiqueta que acompaña a cada ser humano de la Tierra. Supongamos que la inteligencia tiene una base genética, que cierta combinación de genes potencia una memoria más que otra. ¿Qué atributos como fuerza física, altura, belleza e incluso duración de la vida están atribuidos también a los genes? ¿Qué conseguirá decirnos de todo esto el Proyecto Genoma? James Watson, que fue director de este proyecto, ha insistido en que los fines son exclusivamente médicos. No creo que vayamos a encontrar este tipo de rasgos genéticos, explica. La inteligencia es un edificio con muchas cosas diferentes. Algunas personas tienen mejor memoria que otras, y esto indudablemente se debe a que han heredado ciertos genes, pero trabajar en este tema se torna muy difícil, como realizar mediciones objetivas. Creo que la inteligencia y la personalidad son características en las que seremos incapaces de identificar genes. Watson apuntó también en una conferencia auspiciada por la Fundación BBV las posibilidades médicas del proyecto. En el caso de las células cancerosas, que se dividen cuando o no debieran hacerlo, seremos capaces de identificar estos genes. Esperamos desarrollar proteínas capaces de parar a estas células cancerosas. Cuando estudiemos el cáncer a nivel genético, seremos capaces en algunos casos de echar un vistazo al ADN de una persona y saber si está dispuesta a contraer cáncer. La cuestión estriba entonces en quién debería de tener esta información. ¿Se le debería de comunicar a la persona? ¿Tendría posibilidades de conseguir empleo o un seguro de vida? Estas son las cuestiones con las que nos tendremos que enfrentar. Nosotros pensamos que el ADN hace a una persona y que, por tanto, esta información es estrictamente confidencial. La decisión de James Watson de abandonar el cargo de director del proyecto Genoma que desempeñaba en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda, NIH, Maryland, Estados Unidos, ha causado una auténtica conmoción. En febrero de 1992, un equipo dirigido por Greg Benter del NIH presentó una propuesta para plantear cerca de 2.000 fragmentos correspondientes a genes cerebrales. Todavía no se ha podido aprobar esta patente en el momento de escribir este libro. Anteriormente, en 1988, un equipo de la Universidad de Harvard logró una patente de un animal transgénico, un ratón al que se le había insertado un orcogén para que desarrollase un cáncer y se convirtiera en el modelo ideal para estudiar el progreso de la enfermedad. El famoso animal, el Hong Kong Mouse, es propiedad de la compañía DuPont que tiene una licencia para vender el ratón a quien esté interesado en estudiar el cáncer. Es un caso parecido al sistema de reducción de sonidos llamado Dolby que aparece en distintos aparatos musicales y que es iniciativa de una compañía. Pero hablamos de animales de la vida misma. ¿Debemos patentar la vida? Desde hace algunos años, los científicos patentan genes humanos y los derechos producen cuantiosos beneficios a las empresas de biotecnología. Algunos de los nuevos medicamentos más lucrativos del mercado, entre los que se incluyen la hormona del crecimiento, fármacos para la anemia y el corazón, se fabrican con genes patentados y generan cientos de millones de dólares cada año. Publicó en el New York Times en octubre de 1991, el propio Watson refiriéndose al proyecto de Greg Benter de patentar los genes cerebrales antes de saber para qué sirven, comentó que esta medida de aprobarse sería un gran desastre para la industria si alguien está trabajando en un gen durante años y de repetirse y de repente descubre que alguien lo ha patentado sin ni siquiera saber para qué sirve. En la revista New Science, Watson apuntó que la información procedente del genoma humano debería de ser propiedad pública y no pertenecer a nadie. ¿Merece la pena el proyecto Genoma? Todo el mundo está prácticamente de acuerdo en que es necesario localizar primero y secuenciar después todos los genes de una persona, pero 3 mil millones de dólares, unos 3 billones de pesetas, parece demasiado. Mucha gente cree que el 95% del ADN humano es basura, que no tiene sentido, escribe Martin Reisner de la Universidad de Utah, Estados Unidos, en New Science. En mi opinión creo que está ahí simplemente para espaciar los fragmentos importantes, los genes, que codifican para las proteínas que forma nuestro cuerpo. No veo ninguna razón para presionar a quien se secuencie este ADN espaciador. No dudo que la información obtenida pueda jugar un papel en futuros tratamientos, continúa este prestigioso investigador. Pero podría conseguir lo mismo a partir de los descubrimientos de investigaciones alternativas en bioquímica y fisiología. Me parece una estrategia muy pobre el obtener más y más secuencias cuando lo que necesitamos descubrir realmente es cómo las proteínas fallan en nuestro cuerpo. Reich Neier concluye en su editorial que un trabajo tan técnico y repetitivo no encenderá la imaginación de los investigadores jóvenes que vienen. Ahora oigan cuál es la opinión de Joel Smith y Leroy Hood del Instituto Tecnológico de California en un artículo de la revista Biotechnology. Algunos biólogos han argumentado que secuenciar el genoma humano por completo sería algo trivial, un desperdicio de energía, debido a que los 100.000 genes humanos están codificados por un 5% del ADN total. El 95% restante argumentan es basura. Hay dos hechos importantes. En primer lugar, no existe procedimiento para distinguir el ADN funcional del que no lo es. De este modo, con secuenciación automática a bajo coste, podría ser más rentable secuenciar el genoma entero que identificar y caracterizar todos los genes. Y en segundo lugar, este ADN basura podría tener funciones que desconocemos. Estos dos autores recuerdan también que, frente al argumento a menudo expuesto de que el proyecto genoma no es ciencia, puesto que no plantea preguntas concretas ni propone experimentos para contestarlas, la secuenciación es un procedimiento mecánico lento y aburrido. El mismo es comparable al enorme gasto para construir aceleradores de partículas para los físicos. Se trata de una herramienta. Construir máquinas es ciencia, hacerlas funcionar es rutina y diseñar los experimentos y analizar los resultados es ciencia, concluyen. Los aceleradores de partículas y la secuencia del genoma humano son herramientas que permitirán la exploración de nuevas fronteras del conocimiento. Brian Clark del departamento de genética del Queens Medical Center de Nottingham en Reino Unido se manifiesta del siguiente modo. bebemos cosas excitantes y únicas para el tratamiento de enfermedades hereditarias, pero por otro lado tener la secuencia del ADN es tener la secuencia de las proteínas y por tanto de los aminoácidos que las constituyen. Pero esto no te dirá cómo trabajar o cómo trabajan estas proteínas. Necesitamos saber cuál es el papel de los aminoácidos para conseguir la estructura tridimensional de estas proteínas, la forma que adoptan y la función que cumplen en el cuerpo humano. Por tanto, el proyecto no va a dar la base sobre la cual podemos trabajar para comprender cómo funcionan realmente las proteínas, pero no resolverá de entrada los problemas. Y estos problemas, los genes que funcionan mal ya han encontrado un nuevo tratamiento, la terapia genética. Se trata de la estrategia más innovadora para tratar de corregir los errores genéticos de un cuerpo humano y los primeros experimentos con las personas se han llevado a cabo precisamente en el NIH. Una de las primeras personas en recibir este tipo de terapia se parece a nuestra pequeña e imaginaria Cristina con la que empezamos este libro.